Y mire, ¿qué le parece si nos vamos a Guadalajara? Precisamente ayer una mujer en estado de ebriedad se estampó en contra de un anuncio. Esta es la guardia nocturna allá en la Perla de Occidente. Alcohol y volante, en todos los casos una pésima combinación. Prueba indiscutible de ello es el acontecimiento registrado a la madrugada de este viernes en la colonia mezquital del municipio de Guadalajara. La protagonista en esta ocasión sería una mujer que tripulaba un automóvil de alta gama y que terminó impactándose a gran velocidad en contra de un anuncio que se ubica sobre la banqueta en los cruces de la Calzada Federalismo y la Avenida Maestros. Durante algunos minutos, la conductora se notó desconcertada en el lugar, cambiándose incluso al asiento del copiloto y asegurando que era acompañada por su hermana. Sin embargo, minutos después y tras notar la presencia de las cámaras, decidió retomar el volante y huir con rumbo a su domicilio. Y es justo este momento exacto en el que la mujer escapa del lugar tras la fuerte colisión. Tras conducir en estado inconveniente, la mujer terminó estacionándose a unos cuantos metros sobre el cruce de Fernando Montes de Oca y San Juan de Ulua, donde intentó solicitar la ayuda de un familiar o amigo. Peritos y elementos de la policía vial se hicieron presentes para llevar a cabo las diligencias pertinentes. Mientras tanto, la conductora, en su intento fallido por escapar y un poco más consciente de lo que estaba sucediendo, se mostró cooperativa con el actuar de las autoridades. Para Imagen, Fernando Núñez.